¿Qué es el Congreso? A lo que se llamaba la Auditoría Superior del Estado, a Emiliano Novello. Le mando un saludo porque yo fui director de obras públicas y nos echamos buenas batallas. Le teníamos terror a la Auditoría Superior del Estado que depende del Congreso. Porque llegaba a revisarnos expedientes, obras, bitácoras. Uy, no suena. ¿El Congreso no está revisando? No hace nada. Incluso ya hay una fiscalía, el abogado Alfredo Cuella anda en la Fiscalía Anticorrupción. Pero no auditan. Ellos reciben denuncias. El órgano fiscalizador. Debería de auditar. Le llamábamos el ORFIS. El órgano fiscalizador. ¿Dónde está? 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 ¡Gracias!